Seminario avance, conferencia, entrega, recepción y proceso para la selección del titular del órgano interno de control. La entrega-recepción es el proceso a través del cual los servidores públicos, al separarse de su cargo, preparan y entregan su información a quienes los sustituyan en sus funciones, así como proporcionar los recursos humanos, materiales y financieros que les hayan sido asignados. Saber cómo recibir, catalogar y evaluar es de suma importancia para su próxima encomienda. Muy buenas, muy buenos días a todas y a todos. Me presento, yo soy Edna Dávalos, diputada local por el Distrito 12, que comprenden los municipios de Arteaga, de Parras, de General CPD, de Ramos Arispe, que es la cabecera municipal, pero también tengo el honor de coordinar la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública. Por segunda ocasión, ya me tocó la legislatura pasada, estar al frente durante tres años de esta comisión y nuevamente le agradezco la responsabilidad a la Presidenta de la Junta de Gobierno por permitirme hoy poder presidir y coordinar esta comisión. Bueno, como vimos hace un momento, la Auditoría Superior del Estado depende del Congreso del Estado y es la Comisión de la Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública quien cita y quien llama a rendir cuentas al Auditor Superior. Vaya, la Auditoría depende del Congreso y a quienes le rinde el informe y las cuentas públicas que ustedes presentan. Bueno, también son a través del Congreso los avances de gestión financiera. Entonces, bueno, pues tenemos mucha comunicación con la Auditoría Superior por lo mismo, la Comisión y el Congreso en su totalidad y con la Secretaria Marisol también nos coordinamos para diferentes temas. Y específicamente vamos a platicar de lo que marca y nos dice la ley en cuanto a la selección del titular del órgano de control interno. Por ahí tenemos una presentación. Si me hacen favor de ponerla en la pantalla para poderles platicar un poquito. Muy bien, el Contralor Municipal nos marca específicamente el Código Municipal, cómo se elegirá y cómo lo… Aquí tengo… aquí va, sí, aquí. La figura del Contralor Municipal está legalmente reconocida y regulada dentro del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. ¿Qué nos dice la ley? Bueno, pues nos dice la designación, sus facultades, sus obligaciones, así como los requisitos que debe de cumplir la persona o servidor público, que sea quien desempeñe el cargo como Contralor Municipal. ¿Quién lo designa? El Ayuntamiento a través del Cabildo. Tiene la competencia, atribución y obligación en materia de administración pública municipal de nombrar al titular del órgano de control interno o se hace al Contralor. Es importante que conozcamos que esto viene en el artículo 2, artículo 102, fracción 2 del Código Municipal. El Ayuntamiento, bueno, anteriormente, muchos alcaldes me podrán decir, quienes fueron alcaldes en el pasado, hoy es que antes terminaba mi toma de protesta, convocaba al Cabildo y nombraba al tesorero y al Contralor. Pero en el 2019 hubo una modificación al Código Municipal, en el cual ahora se tiene que emitir forzosamente, como lo dictamina la ley, una convocatoria pública. El Ayuntamiento emite la convocatoria pública, se reciben las propuestas hechas por organismos, las cámaras, los órganos empresariales, en sí, la sociedad civil en general y llegan a estas propuestas al Ayuntamiento. Las propuestas son turnadas al Pleno del Ayuntamiento con el Presidente Municipal, o sea, al Cabildo, y el Cabildo dictamina y delibera y elige qué perfil es el que cumple con los requisitos para el cargo de Contralor interno. En el artículo 124 del Código Municipal nos dice específicamente que para que se pueda validar la elección, se debe de contar con la mayoría calificada, o sea, se hace con las tres cuartas partes de los integrantes del Cabildo, de quienes integran el Cabildo Municipal. ¿Cuáles son los requisitos para ser Contralor? Ser ciudadano del Estado de Coahuila es importante y como ciudadano puede ejercer todos sus derechos, tener los conocimientos suficientes, o sea, se hace ser profesionista con experiencia mínima de dos años en áreas contables, económicas o administrativas. Esto es muy importante. Nos tocó en algún periodo un médico, un doctor que se nombró Contralor, obviamente pues no cumplía con los requisitos que se contaba o que se pedía y tuvo que ser removido del cargo y nombrarse otro Contralor. Tres, no haber sido inhabilitado o estar impedido para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión. Y cuatro, no haber sido condenado en un proceso penal, o sea, se hace no tener antecedentes penales. Algo también importante es que el Cabildo puede decidir si se le agregan a esta convocatoria más requisitos. Ya dependerá de cada Cabildo Municipal. La Contraloría Municipal tendrá a cargo el control interno, la evaluación municipal y la modernización administrativa. Este órgano de control tendrá a cargo la vigilancia, la fiscalización, el control, la evaluación de los ingresos, de los gastos, de los recursos, los bienes y las obligaciones de la administración pública. El titular de la Contraloría Municipal deberá rendir un informe cada cuatro meses al Cabildo. Cada cuatro meses el Contralor presenta al Cabildo, dentro de sus sesiones de Cabildo lo pueden citar, para que les exponga su trabajo. Bueno, y aquí vamos a ver cuáles son las facultades y las obligaciones del Contralor Municipal. Sus principales facultades y obligaciones son planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación del ejercicio del gasto público municipal. Vigilar el cumplimiento, así como aplicar las normas y criterios de control y evaluación. Vigilar el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás leyes que integren el sistema estatal anticorrupción. Establecer las bases generales para la realización de auditorías, inspecciones y evaluaciones a las dependencias de entidades administrativas, como lo son el Ayuntamiento. Designar a los auditores externos y proponer a los comisarios de organismos descentralizados y entidades paramunicipales. Vigilar que los ingresos municipales que sean entregados al tesorero, pues sean conforme a los procedimientos contables y leyes aplicables. Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que sean presentados los informes trimestrales a la cuenta pública municipal ante el Congreso del Estado. Cada tres meses, ustedes a través del Cabildo, emiten el avance de gestión financiera y se entrega al Congreso. Nosotros lo recibimos y lo terminamos en la Auditoría Superior del Estado. Vigilar la correcta aplicación de los recursos federales y estatales asignados al Ayuntamiento. Coordinarse con los organismos del sistema estatal anticorrupción. Verificar el cumplimiento de los contratos que se celebren en materia de adquisiciones de obra pública, así como llevar el control de los mismos. Vigilar que los proveedores y los contratistas de la Administración Municipal cumplan cada una de las obligaciones que les son conferidas. Y será el encargado de establecer un sistema de quejas, denuncias y sugerencias para llevar a cabo su operación. Ahorita lo platicaban, que es quien recibe estas quejas y le da el trámite correspondiente y la respuesta a los ciudadanos. Formar parte de la entrega-recepción, y es un tema que ahorita vamos a tocar. El Contralor tiene que estar involucrado en formar parte de la entrega-recepción de los entes y dependencias de la Administración Municipal. Supervisar el inventario general de bienes, los muebles e inmuebles que forman parte del municipio, así como su destino y sus datos de identificación. Verificar el cumplimiento de los servidores públicos, quienes deben de presentar su declaración patrimonial. Hay que revisar que todos lo hagan, es el Contralor quien está a cargo de esa responsabilidad. Conocer, investigar y sustanciar los actos, omisiones y conductas de los servidores públicos para afincar responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones correspondientes. Evaluar y coordinar los programas que vengan a mejorar la Administración Pública Municipal y simplificar los trámites y procedimientos internos. Esto en sí son las responsabilidades de un Contralor y sus principales obligaciones. Y bueno, pues siendo muy breve en esta presentación, puesto que somos tres ponentes los que les hablaremos sobre la entrega-recepción, pero una pieza fundamental dentro del Ayuntamiento, sin duda, es la Contraloría. Y es por eso que platicaba también mi compañero Alfredo Paredes, hablaba sobre la importancia que tiene el que se elija el mejor perfil para que cuide los intereses del Ayuntamiento. Sin duda es quien los defenderá ante cualquier auditoría, ante cualquier señalamiento que se presente. Y bueno, pues es el Contralor con quien nos coordinaremos en caso de que se le pida alguna observación y alguna respuesta al Ayuntamiento. Por lo que, pues bueno, a través del Congreso nos ponemos a sus órdenes. La Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública tiene las puertas abiertas para todos y cada uno de ustedes. En caso de cualquier duda que se presente, pues estamos para atenderles y para servirles. Por mi parte sería todo en mi presentación y bueno, los dejo en manos de la Secretaría. Muchas gracias, bonito día. Muchísimas gracias, diputada Edna Dávalos Elizondo. Les recordamos que sobre sus mesas encontrarán un código QR, el cual pueden escanear en sus celulares y enviar sus preguntas acerca de la conferencia. Solicitamos ahora, suba al escenario a la licenciada Elma Marisol Martínez González. Bueno, pues de nueva cuenta, muy contenta participo. De nueva cuenta, agradezco la invitación. Y bueno, pues la intención aquí, verdad, es darles algunos tips, verdad, dentro del proceso de entrega-recepción. Sabemos que algunos alcaldes, verdad, fueron electos de nueva cuenta para un periodo constitucional. Entonces, bueno, pues estos equipos, bueno, pues ya conocen perfectamente el proceso de entrega, sin embargo, eso no implica que lo omitan, verdad, la información aún así se debe de integrar como si fuese una entrega-recepción normal. Sin embargo, ya para el caso de la entrega de cada una de las dependencias o áreas, pues ya por ahí se hacen las precisiones en las actas que se levanten. Es decir, cuando hay una ratificación de una persona que va de nueva cuenta a ejercer el mismo cargo, se hace una modificación en el acta y en vez de entrega-recepción se le pone ratificación, porque no le pones me entrego a mí mismo. Entonces, hay algunas cuestiones ahí de terminología que en el caso de las alcaldías, verdad, que van a repetir periodos y que hay funcionarios que van a ser ratificados en el mismo cargo, pues se deben de hacer dentro de las actas. Y bueno, para los que por primera ocasión van a iniciar un periodo constitucional, bueno, pues yo creo que lo que vamos a platicar aquí, pues sí les puede dar un panorama general y un poco de luz en cuanto al proceso que próximamente van a llevar a cabo. Bien, en nuestro estado existen dos disposiciones legales que regulan el proceso de entrega-recepción. Una es la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Coahuila y Municipios, verdad, asimismo el Código Municipal para el Estado de Coahuila. Bien, la Ley de Entrega-Recepción nos define qué es la entrega-recepción y nos dice que es un procedimiento administrativo que es obligatorio y formal. ¿Por qué obligatorio? Porque la ley establece que no podemos omitir este procedimiento y formal, porque finalmente se materializa a través de un acta, un acta de entrega-recepción, en la cual se informa cuál es el estado que guarda la administración municipal, verdad, y a la cual se acompañan una serie de anexos que previamente la administración saliente ya debe de estar preparando. ¿Quiénes son los sujetos obligados a hacer la entrega-recepción? En el caso de los gobiernos municipales, bueno, pues en primera instancia es el presidente municipal, electo, interino, sustituto, verdad, asimismo los síndicos, los regidores, los titulares de dependencias y entidades y los servidores públicos que están adscritos a estas. ¿Por qué? Porque dentro de una estructura a veces tenemos distintos niveles jerárquicos, entonces todos estamos obligados a hacer una entrega-recepción. ¿Cuál es la excepción que plantea la Ley de Entrega? Bueno, pues dice que es cuando hay una causa justificada, sin embargo, define qué es la causa justificada y en primer lugar es el deceso de la persona. En segundo lugar, es una incapacidad física o mental o bien la reclusión por la comisión de algún delito, en el cual existe un acto de formal prisión. Entonces, sabemos que tiene que ser realmente una causa que te imposibilite para que te presentes, para omitir, presentarte al proceso de entrega-recepción. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de entrega que están contemplados en la ley? Bueno, pues es la entrega general y la entrega individual. En el caso de la entrega general, es cuando concluye un periodo constitucional, que es en el caso de ustedes. Y en el caso de la entrega individual, bueno, es cuando cesa el nombramiento en el cargo que un funcionario viene desempeñando. Aquí, por ejemplo, es importante resaltar que en ocasiones cuando llegas, en el caso de los alcaldes, a lo mejor en primera instancia tienen definidos sus nombramientos de primer nivel o de algunas áreas, más no de todas. Entonces, en ese caso, se hace la entrega general de la administración y ya conforme ustedes vayan haciendo sus designaciones, se hacen las entregas individuales. Es importante destacar, ¿verdad?, que la responsabilidad del proceso de entrega-recepción corre a cargo de los contralores. Es decir, si algo sale bien, si algo sale mal, cúlpenlos a ellos. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el contralor para hacer una entrega? Bueno, pues es expedir el manual de entrega-recepción, ¿verdad?, en el cual, como la ley contempla disposiciones muy generales, cuando ustedes emiten un manual de entrega-recepción, pueden precisar algunas cuestiones que a lo mejor pueden ser vagas. Entonces, para eso sirve la expedición del manual. También la obligación es auxiliar a los servidores públicos que van a hacer su entrega, asesorarlos sobre cualquier duda de la información que tienen que cargar en el sistema, que tengan que apuntar. Coordinar en sí la instrumentación legal de la entrega, es decir, pues es quien apoya todas las áreas para la preparación de las actas, para la integración de los anexos. Y bueno, dirimir las controversias que pudiesen suscitarse. Bueno, es muy normal, bueno, no es normal, pero sí sucede, que en el momento de la entrega, pues a veces surgen algunas situaciones, ¿verdad?, de que es que no me das esto, pero sí viene aquello. Entonces, el contralor, ¿verdad?, puede ahí intervenir, ¿verdad?, y a lo mejor tomar algunas decisiones para que algunas cuestiones queden plasmadas en actas, cuando la relevancia sí lo amerite. Bueno, pues hay que… el contralor tiene que supervisar el cumplimiento del proceso y en su caso, fincar las responsabilidades que correspondan, ¿verdad?, de acuerdo a la omisión o bien en el caso de las aclaraciones, pues también son a través del órgano interno de control. Bien, la Ley de Entrega y Recepción contempla algunas disposiciones sobre cuál es la información que tenemos que entregar, ¿verdad? En primera instancia, bueno, pues hay que entregar el marco jurídico de actuación de la entidad o bien del cargo, ¿verdad?, dependiendo de la entrega que estemos hablando, el tema de los recursos humanos, recursos materiales, financieros, licitaciones u obras que están en ejecución, cuando hay anticipos de obras por amortizar, esto es cuando hay compromisos multianuales, ¿verdad? Y bueno, pues en el caso específico de municipios, pues también la ley contempla algunas cuestiones muy particulares, como es el entregar, ¿verdad?, su libro de actas de Cabildo, los acuerdos que dentro de las comisiones a lo mejor quedaron por ahí pendientes de cumplir, los convenios que ha celebrado el ayuntamiento y bien, pues las participaciones que percibe este municipio. Ay, ya me quedé atrás, perdónenme. Bien, el Código Municipal sí ya es muy específico, ¿verdad?, en cuáles son los temas a entregar. Es en general lo mismo que establece la Ley de Entrega y Recepción, sin embargo, lo detalla un poco más, ¿verdad?, por ahí viene el catálogo, yo les sugiero que ya empiecen a consultar ustedes por ahí el código, ¿verdad?, sin embargo, la certeza que tienen todos es que los municipios, la totalidad está utilizando el sistema de entrega-recepción que administra la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y dentro de este sistema ya están contempladas todas estas obligaciones que vienen plasmadas en ley. Entonces, bueno, ahora sí que los municipios que están preparando su entrega ya tienen la certeza de qué información tienen que estar preparando y tienen que estar cargando en el sistema. Bien, la comisión de enlace. Como sabemos, una vez que el candidato ha sido ya reconocido por la autoridad electoral, como ganador de la contienda, a partir de este momento se puede empezar el tema de la transición. ¿Cómo se inicia? Bueno, pues con la conformación de su comisión. Tiene que haber una comisión por parte de la administración entrante y una comisión por parte de la administración saliente. Mi sugerencia, ¿verdad?, en los casos en que aún no se lleven a cabo estos trabajos, es que la notificación de la comisión, de la designación de la comisión, se haga directamente al contralor, porque como mencioné anteriormente, ¿verdad?, él es el encargado de instrumentar el proceso de entrega-recepción. Entonces, el alcalde electo designa quiénes van a participar en la comisión entrante, ¿verdad?, se lo gira al contralor, lo ideal también pues es que le marquen copia al alcalde, al cabildo, ¿verdad?, para que todos estén enterados que el alcalde entrante ya está listo para iniciar el proceso de entrega-recepción. Bueno, como comenté, los trabajos, la mesa de trabajos, ¿verdad?, entre las comisiones entrantes y salientes normalmente se agenda, ¿verdad?, entre los dos alcaldes. Dentro de ellas se empieza a proporcionar información sobre la situación del municipio, sobre los proyectos, sobre a lo mejor algunas acciones que quedaron pendientes de atender, ¿verdad?, y que sería bueno que considerara la administración entrante. En ese sentido es como deben desarrollarse los trabajos de la comisión entrante y saliente, ¿verdad?, sin embargo, bueno, este proceso, ¿verdad?, concluye el día 31 de diciembre y la ley marca, ¿verdad?, que el primero de enero el alcalde toma protesta, ¿verdad?, ya como alcalde y en ese momento es cuando se hacen las actas de entrega-recepción. Obviamente partimos, ¿verdad?, con la entrega del alcalde, el alcalde hace una entrega general de la administración y a su vez hace una entrega del despacho, porque es la unidad administrativa que está adscrita al alcalde y bueno, a su vez se van haciendo las entregas de acuerdo a los nombramientos que tanto el alcalde como el cabildo genera, ¿verdad?, pues a lo que es tesorero, secretario del ayuntamiento, contralor, ¿verdad?, ahí es cuando se levantan las actas y así sucesivamente con cada titular de cada área, dependencia u organismo que corresponda. ¿Qué viene después? Bueno, pues ya firmé yo mi acta, ya me entregaron mi disco o mi USB, en donde viene la información, ¿verdad?, esta información, como comenté, se carga en un sistema que todos los municipios ahorita tienen y administran. Entonces, ¿qué viene? Bueno, pues la importante labor de revisar la información que nos entregaron, ¿verdad?, de tal manera que si en esa revisión nosotros detectamos que existe alguna inconsistencia, alguna omisión, tenemos la facultad como funcionario entrante de solicitar una aclaración al funcionario saliente. Esta aclaración se tiene que hacer en un periodo no mayor de 30 días hábiles, ¿sí? Dentro de este periodo ustedes pueden requerir al funcionario saliente. ¿De qué manera? Pues la ley establece una formalidad, está el requerimiento, tiene que ser por escrito, tiene que ser notificado en el domicilio, ¿verdad?, que el funcionario asentó en el acta de entrega y recepción y, bueno, pues debe ser personalmente requerido. ¿Para qué? Para que en el término de tres días él comparezca y haga las aclaraciones pertinentes, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Pues que el funcionario público no comparezca. Cuando no comparece, bueno, pues tenemos que notificar al titular, al contralor, ¿verdad?, para decirle, yo hice una solicitud de aclaración, no fue atendida, para que el órgano interno de control ya ejerza las facultades que le corresponden. Es muy importante recalcar que la obligación de hacer la entrega de recepción es del funcionario saliente, ¿sí? Ningún funcionario puede, ahora sí, que dejar el cargo y no hacer entrega de los asuntos que tuvo asignados durante el desempeño de su cargo. Ahora, ¿qué pasa con el funcionario público que no entregó, que no acudió? Bueno, el órgano interno de control tiene que requerirlo para que en el término, dentro de los siguientes 15 días, se le debe requerir al funcionario para que acuda a hacer la entrega de recepción, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando no entrega? Bueno, pues el nuevo titular tiene que levantar un acta, ¿verdad?, en donde, con dos testigos, en el cual refiera, pues que lamentablemente el funcionario no acudió al levantamiento del acta de entrega-recepción y ese es el documento que se acompaña a la notificación que se hace a la Contraloría Municipal. Bien, ¿cuál es la sugerencia cuando el servidor público entrante se niega a entregar? Primeramente, levantar un acta, digo, porque sí, por ahí había algunas inquietudes, ¿verdad?, de qué pasa si no llega, qué pasa si no me entrega las llaves de la presidencia. Pues hay que levantar un acta circunstanciada con dos testigos, ¿verdad?, la cual se notifica al Contralor para que él ya pueda ejercer sus facultades en términos de responsabilidad administrativa. Es importante también destacar, ¿verdad?, que esta omisión implica una falta administrativa. Es una falta administrativa en primera instancia no grave, no grave porque es la omisión del acto. Entonces, en ese sentido, esta falta prescribe en tres años. Es decir, si ustedes lo requieren o viene, notifican al Contralor, el Contralor puede iniciar un procedimiento de responsabilidad por esta omisión y, bueno, pues esta falta se estima no grave. ¿Qué puede pasar? Que dentro de la revisión que ustedes hagan al interior, ¿verdad?, puedan detectar otras situaciones que a lo mejor sí pudiesen constituir faltas graves y, bueno, pues ya ese también es trabajo de la Contraloría Municipal, integrar la investigación, sustanciar el procedimiento y, bueno, pues remitirlo al tribunal finalmente para el caso de la sentencia. A ver, bueno, ¿y quiénes son competentes, verdad?, en caso de incumplimiento? Bueno, volvemos al punto. Las Contralorías Municipales son quienes instrumentan todo el procedimiento, le dan seguimiento al cumplimiento e incluso también a la omisión del proceso. Aquí les quiero mostrar unos pantallazos, ¿verdad?, de cómo se ve el sistema de entrega-recepción, que están ahorita alimentando las administraciones salientes. La Secretaría de Fiscalización administra el sistema, proporciona claves y usuarios, ¿verdad?, para que cada titular de los distintos niveles jerárquicos pueda hacer su carga de información. Sin embargo, es importante destacar que el contenido y la calidad de información es responsabilidad de cada funcionario. Sí, o sea, nosotros ponemos a disposición el sistema, sin embargo, ya el contenido, pues, ya es responsabilidad de la administración saliente. Como pueden ver, cuando ustedes entran al sistema de entrega-recepción, viene una serie de anexos, que son 46, ¿verdad?, y ahí vienen cada uno de los temas que ahorita comenté de manera muy rápida, ¿verdad?, es cada uno de los puntos que estamos obligados a entregar, se contemplan en 46 anexos. Es importante que sepan que de estos 46, 12 son obligatorios para todos los funcionarios. ¿Por qué? Pues porque son cuestiones básicas, pues, la estructura organizacional, el marco jurídico de actuación, los manuales, plazas autorizadas dentro de la dependencia o de la entidad, la plantilla de personal, todos tenemos mobiliario, tenemos equipo, tenemos archivo en trámite, tenemos archivo de concentración y tenemos asuntos en trámite. El mismo sistema nos permite generar el acta de entrega-recepción, ¿verdad?, como comenté, pues puede ser cuando sea de manera general, pues se genera el acta o bien también en las entregas individuales, la misma carga se hace en el sistema y se genera el acta. Yo lo que les sugiero es que en el caso de los alcaldes, ¿verdad?, que van a… ahora sí que tienen un segundo periodo, ¿verdad?, por ejecutar, pues nada más hagan algunas modificaciones al acta, ¿verdad?, en términos de legalidad, ¿verdad?, cuando se trata de entrega, cuando se trata de ratificación del funcionario, sin embargo, bueno, pues la información es la misma. ¿Sí? Se supone que en el momento del acta de entrega, dentro del proceso, interviene el funcionario entrante, el funcionario saliente, un testigo por cada una de las partes y un enlace, un enlace de la Contraloría Municipal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se generan cinco juegos de acta, ¿verdad?, las cuales se distribuyen a todos los que participan en el acto y obviamente se entrega un disco o una unidad USB en donde está cargada la información del área, ¿verdad?, o bien de la dependencia que corresponda y es la información que ustedes deben de verificar y validar. Nosotros siempre hemos apelado a la buena voluntad tratándose de procesos de entrega-recepción. Hay algunas aclaraciones, ¿verdad?, que dentro de la información que está contenida en el disco se pueden hacer con el propio enlace, que es la persona que apoya al titular en la carga y en la verificación de la información. Entonces, digo, mi sugerencia es que si hay algunas aclaraciones, cuando ustedes o una persona de su confianza revise esta información, que a lo mejor pueden aclarar de entrada con el enlace y en caso de que no sea así, bueno, pues ahora sí ya realicen la notificación al órgano interno de control. Esta es mi participación, he tratado de ser muy ágil, ¿verdad?, toda vez que a continuación viene el Auditor Superior del Estado para platicar también sobre la importancia del proceso de entrega-recepción. Sí, muchísimas gracias, estamos en el sobre. Muchísimas gracias, licenciada Elma Marisol Martínez González. Ahora solicitamos al contador Manuel Ramírez Briones, suba al escenario y haga el favor de tomar la palabra. Bueno, no me quiero ir, ¿verdad?, sin reiterarles a ustedes que estamos a sus órdenes en la Secretaría de Fiscalización. Sé que la entrega, pues es el día primero de enero, yo sé que pueden tener alguna situación. Nosotros, como secretaría, vamos a tener personal que esté atento para que no tenga ningún problema el sistema, ¿verdad?, para que la información se pueda quemar y entregar. Asimismo, si tienen alguna duda en cuanto a las actas que tienen que levantar, con mucho gusto los podemos apoyar. Entonces, estamos a sus órdenes. Gracias. Bueno, buenos días de nuevo a todas y a todos los que nos acompañan aquí en la presentación. Yo creo que para hacer un resumen muy rápido de lo que dijo la Secretaría de Fiscalización, estamos de acuerdo con su exposición. De hecho, sería una exposición ya muy corta, porque ya la secretaria ya básicamente dio casi el 100 por ciento de lo que corresponde a lo que es la entrega de recepción municipal. Yo voy adelantando, nada más así hacer el artículo 7 de la ley de entrega de recepción, contempla el tema, el caso que se ratifiquen los servidores públicos, cuya entrega de recepción el servidor público la haría ante su superior jerárquico, con la intervención del orden interno de control, y emitir un informe que enuncie de manera general la situación que guarda el área a su cargo. En el tema de los sujetos de la entrega, sobre todo en los gobiernos municipales, está implícito el síndico, los regidores, los titulares de dependencias y todos los servidores públicos. Como ya lo dijo la secretaria, todos están obligados a llevar a cabo, todos los servidores públicos salientes están obligados a hacer un acta de entrega-recepción. Ningún servidor público deja su cargo sin presentar el acta. Para efectos de los municipios, existen las disposiciones que contienen el artículo 18 de la ley de entrega-recepción, más el contenido del código municipal. ¿Qué es lo que se entrega? El marco jurídico, manuelos procedimientos, los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos financieros, licitaciones, adquisiciones, arrendamientos, precedentes de servicio, concesiones, permisos de autorizaciones, además de las relaciones de obras públicas terminadas, los que estén en proceso, y los anticipos que se hayan entregado y que aún no estén amortizados. En el tema de procedimientos administrativos, entregar los expedientes judiciales en proceso o no terminados, los derechos y obligaciones a cargo del ayuntamiento, la relación de archivos, la relación de asuntos en trámite y los proyectos no desarrollados, y los demás aspectos relevantes que consideren necesarios para que la nueva administración lleve a cabo su función. En este caso, es importante señalar, para los que van a recibir, ahorita las autoridades que van a entregar el cargo, nosotros les notificamos ya el pliego de observaciones de la auditoría de la cuenta pública del 2023, y ellos tienen su plazo para presentar la solventación a dichos pliegos. Sería importante que el que va a tomar parte como órdeno interno de control de los orientamientos entrantes, les solicitara esa información al órdeno interno de control saliente, para que pudieran dar seguimiento a los resultados de esa auditoría, porque posteriormente, en el mes de enero o febrero, una vez que se concluya el dictamen del informe del resultado por parte de la Comisión Legislativa y del Congreso, les turnamos de manera, por escrito, de manera que mandamos lo que es el resultado final de las auditorías, y ahí ya pueden ustedes concluir cuáles son las responsabilidades que se dieron pendientes al término del informe, posteriormente se notifican las vistas, o sea, las responsabilidades no graves, y por diferencia, ustedes podrían obtener cuáles son las responsabilidades graves o denuncias que van a presentarse ante la autoridad saliente por parte de la auditoría superior. Y lo ideal también, como se comentó, como lo comentaba el diputado Paredes, en este ejercicio ustedes no tenen revisión, porque la revisión que nosotros hagamos de la cuenta pública 24 durante el ejercicio 25, es de la administración saliente, nada más que sí hay que señalar que deben ustedes atenderla, como si ustedes fueran los implicados en las observaciones que se les generan en relación a los pliegos que se presentaran. O sea, porque al final de cuentas, cuando ustedes terminen, también otra administración le da seguimiento a la última auditoría que se queda pendiente en los cierres. Ahora bien, es que ya no dejó nada Marisol. De hecho, el artículo 65 del Código Municipal está ligado al artículo 18 de la Ley de Entrega y Recepción, que maneja de manera general y muy amplia todo lo que ustedes deben de contener y hacer entrega en el proceso de entrega-recepción. Eso ya es el tema del acta, estuvo muy completa la presentación de la secretaria, no dejó nada, pero al igual, si es necesario comentarles, por ejemplo, para los que van a tomar las funciones de órgano interno de control, es importante que no dejen pasar el plazo de las posibles aclaraciones que surjan en las actas de entrega-recepción. Asimismo, hacerles de conocimiento a los que van a tener, que van a ocupar las diferentes dependencias de los municipios, hacerles de conocimiento que, en lo que no estén de acuerdo en el acta de entrega-recepción, se lo hagan saber al contralor para que él haga las citaciones pertinentes, para que se hagan las aclaraciones en el acta. Ahora bien, en el tema de los 30 días, es recomendable que el órgano interno de control presente un informe al cabildo del estado en que quedó la entrega general de la administración, para que se le pueda dar seguimiento a las posibles omisiones o situaciones que no quedaron aclaradas en su momento. Por mi parte, sería todo, porque realmente estuvo muy completa la presentación de la secretaria. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, contador Manuel Ramírez Briones. Lo invitamos a que siga en el escenario, por favor. Para pasar a la fase de preguntas y respuestas, pedimos a la diputada Edna Dávalos y a la licenciada Marisol Martínez que regresen al escenario. Voy a leer las preguntas que recibimos del público y ustedes decidirán quién es el indicado para responder cada una de ellas. Les recuerdo que toda la información, tanto las presentaciones como las conferencias grabadas, estarán disponibles en el sitio web del Congreso del Estado para su consulta. Primer pregunta. ¿La convocatoria para seleccionar al contralor tiene por ley alguna fecha de emisión y duración de recepción de perfiles? ¿Hasta cuándo tenemos para definir al contralor? La verdad es que mi recomendación es que esa designación sea la brevedad, porque como precisamente es el contralor el que le da el seguimiento al tema de las aclaraciones de la entrega-recepción, pues lo ideal es que sea dentro de los primeros cinco días. Sabemos que ahora la legislación contempla el tema de la convocatoria, sin embargo, pues sí es importante que se le dé un seguimiento muy puntual para que hagan esta designación. Además, también es importante destacar que el contralor, de acuerdo a sus facultades, es el enlace con los órganos fiscalizadores. Entonces, inmediatamente que empiece el año, empiezan a llegar requerimientos de la federación, del Auditorio Superior del Estado. Entonces, es muy importante que a la brevedad… La verdad es que el código no establece un término específico, pero es una recomendación que yo les haría. Nada más agregar, se puede nombrar a un encargado del despacho en lo que se envía la convocatoria, en lo que llegan los candidatos a ocupar el cargo, para que no quede acéfala esa posición, puede nombrar el ayuntamiento a un encargado del departamento y luego ya se nombrará al titular del órgano de control interno. Siguiente pregunta, ¿quién sanciona al contralor si no cumple con sus obligaciones? ¿A qué sanciones se hace acreedor? De hecho, en materia de responsabilidades, siempre queda, por ejemplo, ¿quién sanciona al tesorero, quién sanciona al contralor? De hecho, los que pueden sancionar, investigar las conductas procedentes en estos temas, es el cabildo municipal. Siguiente pregunta, ¿en el caso de un alcalde reelecto, ¿ante quién debe realizar la entrega? Bueno, la verdad es que la ley tampoco contempla, cuando es una entrega de un alcalde que fue reelecto, volvemos al punto, me entrego a mí mismo. La recomendación que yo les puedo hacer, es que dentro del cabildo existe una figura importante, que es el síndico, que es quien se carga de la vigilancia, en conjunto con los contralores. Entonces, mi recomendación es que probablemente se le rinda al síndico, que finalmente es una figura importante y que representa en sí al cabildo. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Tenemos tarea dentro del Congreso, de hecho, una propuesta iniciativa de ley es regular la entrega-recepción de los alcaldes reelectos. Es algo que estamos trabajando ya en ello y próximamente tendremos para poder ya, sobre la ley, marcar el procedimiento de entrega-recepción a alcaldes que se reeligieran. Pero ya lo veremos, a quienes nos veamos en tres años más, aquí lo tocaremos. En la entrega-recepción de la tesorería… Perdón, ¿iba a hablar? Discúlpeme. Muy bien. En la entrega-recepción de la tesorería, ¿también se entregan las claves y contraseñas de los sistemas? A ver, es que, por ejemplo, en materia municipal, el sistema que maneja la Contralía Gobernamental, es el sistema de interés de información financiera. De hecho, se estila que les dejan la contraseña y nosotros actuando inicialmente, como estamos, trabajamos en conjunto para la carga de las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos. Trabajamos con los ayuntamientos salientes, ustedes ya están por ahí, para efectos ya del cobro del predial a partir del primer diábil de enero. Entonces, por ahí, estos días de diciembre y enero, estamos trabajando en conjunto con ustedes. Si ya están designados los nuevos servidores públicos, que se van a hacer cargo de los sistemas de cobro y de los sistemas contables, la Auditoría Superior les da las nuevas claves. Y de todos modos, la Auditoría Superior tiene la administración de las contraseñas, para el caso de que lleguen nuevos, se les dan las nuevas, se les puede dar una provisional, o ya una vez definidos los cargos, se les deja la definitiva, para que puedan seguir trabajando. Porque ustedes van a llegar cobrando todo el predial que es en el mes de enero. Y si existieran algunos otros sistemas que tuvieran por ahí el área de informática o de tecnología de la información, sí están obligados a entregar las contraseñas, porque los trabajos o desarrollos que se hacen cuando estén como servidor público en los municipios, no los pagan para que hagamos las cosas, entonces no son propiedad del que las desarrolló, son propiedad del municipio. Entonces, sí es factible pedir las claves para seguirlos operando los sistemas. Gracias. ¿Cuál es el procedimiento a seguir si hay obras inconclusas de la administración saliente? Bueno, por lo general, cada administración concluye su administración, y concluye los compromisos que fueron adquiridos durante la misma. ¿Qué puede pasar? Ahí lo importante es cuidar el tema de los conceptos pagados, pagados y no ejecutados, porque realmente no se debe, es una irregularidad que paguemos obra que no está ejecutada. Hay algunos fondos federales, que sí nos establecen un periodo, en general todos se tienen que ejercer al 31 de diciembre, sin embargo, se pueden hacer pagos dentro de los siguientes tres meses del siguiente ejercicio. Pero bueno, pues sí puede pasar, que haya pagos, o que haya a lo mejor retrasos en la ejecución, y en algunas ocasiones se hacen los convenios adicionales para plantear la recalendarización en la ejecución. Sin embargo, siempre la recomendación para las administraciones salientes es que concluyan sus obras, concluyan sus compromisos, para que luego ya no te ande hablando al de atrás para preguntarte qué tema quedó pendiente. Igualmente, sobre todo cuando hay anticipos que tienen que ser amortizados en las estimaciones que posteriormente hacen los contratistas, es muy importante tener cuidado y que para los salientes, si hay obra todavía en proceso con temas ahí pendientes de pago, pues es de los principales temas que tienen que entregar. Última pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene el funcionario que recibe el puesto para revisar la información que le entrega el funcionario saliente? De hecho, tiene 30 días hábiles a partir de que se haga el proceso de entrega. Muchísimas gracias por tan valiosa información a los tres. Les pedimos permanecer en el escenario para que por parte del Congreso la diputada Edna Dávalos haga entrega de sus respectivos reconocimientos. Gracias. Gracias por ver el video